¿Estás preguntando por quién? ¡Internacional killer! ¡I can't match you! ¡Internacional killer! ¡Internacional killer! ¡Internacional killer! ¡El asesino vive en una casa blanca! ¡Sobre el depo! ¡Internacional killer! ¡Sobre el depo! ¡Internacional killer! ¡Internacional killer! ¡Sobre el depo! ¡Internacional killer! ¡El asesino desató la tierra santa! ¡Ven a clap! ¡I got a proposition! ¡Not a determination! ¡In my backyard! ¡Organización de las Naciones Unidas! ¡Insocial propelan naciones genocidas! ¡La sangre tiñe en las cortinas del sistema! ¡Muchos asesinan! ¡No hay ningún problema! ¡Inmunidad diplomática! ¡Meta criminalística! ¡Y falsas estadísticas! ¡No pueden reflejar! ¡Todas las muertes que se mandan a ordenar! ¡Son depredadores con amparo cautelar! ¡Con licencia para matar! ¡La ambición de poderlos domina! ¡Danger Man! ¡Con los juguetes externa! ¡Iraquí es Pienamitas! ¡Paname los palestinos! ¡Cuando van la guerra solo a negros y a latinos! ¡Esa es la historia de los reales asesinos! ¿Estás preguntándome? ¡Internacional Killer! ¡Internacional Killer! ¿He tanéj largo? ¡Internacional Killer! ¡Internacional Killer! ¡El asesino vive en una casa blanca! ¡Sobre el temple! ¡Internacional Killer! ¡Sinca manuel! ¡Internacional Killer! Hacking all the truth, extermination of China El asesino de esta toda guerra salvaje Ellos matan con leyes, disparan con decreto Decisiones que se toman mundialmente en secreto Imponen sanciones, presiones para que se firmen sus tratados Apoyados por naciones que la guerra ha sustentado Los asesinos son criminales Muchos más enfermos que los que están en los penales Ejercen el control de los serviles tribunales De los oficiales, de los organismos judiciales Estrategias del dolor, son terroristas Gubernamentales, mercaderes del horror Negociantes de la era del terror Y es que si no mejora, la peste no para El crimen perfecto, la etapa más cara Estrategia terrorista se prepara Epidemia burocrática se prepara Are you asking for new? International Kila International Kila International Kila El asesino vive en una casa blanca Son el de tú International Kila International Kila I can't solve the truth International Kila El asesino de esta toda guerra sana Un tramán terrorista y quien los envena Esta es la poción que yo mismo envenenar Buscan la paz con la guerra, esa es su práctica La situación se está borrando, muy plástica, drástica Fabrican armas malas como si fueran juguetes Y con una orden en el espíritu a derreté Sin compasión al enemigo someter Necesitan más gente pa'l bocete ¿Dónde están los protegidos de los pan? Están planeando un segundo Vietnam Son púlpoles de su propia tragedia Aquí tienen material para su jolibut kabelia Mandóle sus mentiras a su propia conveniencia Producto del honor, de la ambición y la demencia Oficina central inteligencia ha caído en decadencia Are you asking for new? International Kila International Kila International Kila In the name of who? International Kila El asesino vive en una casa blanca Sobre el depu International Kila Shantaman woman International Kila Sobre el depu International Kila International Kila El asesino desató la guerra santa Explorando al Kila No Alas No 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 ¡Gracias!